Aunque yo no comparta en ninguna medida sus motivos, bueno, pues él tenía, creo que, lo suyo y de eso estamos jugando. ¿Ha habido mucho tiempo de preparación del personaje? Sí, han sido casi un mes antes de ensayos, pero en realidad es ficción, quiero decir, como decía, no se ha prodigado tampoco en medios de comunicación y demás, y entonces lo que pasó allí dentro, pues poca gente lo sabe. Y a mí me gustaba jugar a ver que era un hombre, y podría tener sus miedos, sus dudas, qué hizo, qué no hizo, cuán fanático era, o no, o qué duda, bueno, en eso estamos jugando. Y soy tejero, sí.